Seguimos presentando los Corritos Nuevos de la edición de Culiacán Pariente Saludito a mi compa Zervano ZL Seguimos arremangando, se llama El Corrido El Mayor Y cuéntale mi rodo En las cañas se le extraña un buen chavalo Tiene apariencia de malo Pero es bueno como amigo No es por gusto pero está del otro lado Los días se pasan volando Pronto acaba su castigo Un buen día se bajará de una avioneta Volver a pisar la tierra Donde jugaba de niño No hay mejor cosa en la vida Que volver para la sierra Dos añitos me tuvieron en la sombra Pero le hallaron la forma De que se abrirán las rejas El mismo quedó encargado de la obra Con su mente basta y sobra Para llevar a la empresa No hay por qué estar preocupado Les aclaro Sigue la bandera en alto Siempre firmes con el grande Respaldado por los grandes Me mirarán trabajando Mis inicios descargando Mis inicios descargando los dieciocho Y sus morenas poco a poco Empecé a batear con todo La tierra de los soñones No la olvido Bien recuerdo mis virinos Cuando todavía eran por hoy Tengo power pero no soy conocido Me la navego tranquilo Y apodoso y el mayor Por Santana y Nueva York Me verán pasar seguido Tengo vicio por las damas Y las armas Los rifles y las escuadras Yo experto en la materia Pronto me verán viajando Por escalas, culich y guadalajara Extraño mucho mi tierra Por el humo y por el puerto Tengo un primo Que sea preciso y se le extraña Saludos al 7-1 Saludos para mi gente De ese rancho de las cañas Mis inicios descargando los dieciocho Y sus morenas poco a poco Empecé a batear con todo La tierra de los soñones No la olvido Bien recuerdo mis virinos Cuando todavía eran morro Tengo power pero no soy conocido Me la navego tranquilo Y apodoso y el mayor Por Santana y Nueva York Me verán pasar seguido